bueno buenos días mi gente bueno me imagino que hayas pasado una buena noche desean a los que paséis un feliz viernes, un feliz día de la Navidad y bueno nos han llamado las muchachas, a ver si nos llamábamos juntos y hemos venido, han pasado por aquí a tomar café con ellas y gente desean a los que paséis un feliz día de la Navidad y que siempre, siempre, siempre para arriba nos queremos para arriba